un libro de valor incalculable que a pesar de que pasan los años sigue considerándose altamente peculiar por su forma física por su contenido por su historia por la maldición que se dice tener y por su relación con el propio lucifer el códex gigas o también conocido como el manuscrito del diablo según la leyenda sobre su creación en el siglo 13 vivía un monje llamado hermanos monachos quien formaba parte de un monasterio en el centro de la actual república checa en ese momento hermanos había sido acusado de quebrantar uno de sus votos como monje acto que era altamente castigable ante los ojos del monasterio pues hermanos fue condenado con un terrible destino pero no sin antes tener que soportar todo tipo de torturas castigos y prohibiciones antes de ser embalado vivo ante esto hermanos trató de redimirse diciendo que crearía una obra tan monumental que se honraría al monasterio por haber cometido esta falta pues se comprometió a escribir el códice más grande de su época un libro que incluiría todos los pasajes de la biblia y toda la sabiduría humana existente de ese entonces y todo esto lo haría en una sola noche el monasterio sabiendo que esto era imposible terminó aceptando su petición y se cuenta que hermanos totalmente aislado y a solas comenzó a escribir el libro durante horas y horas seguidas al caer en el amanecer y después de entrar en razón imaginando si lo que le iba a suceder al salir el sol comenzó a entrar en pánico y fue ahí en donde decidió realizar un acto desesperado hermanos le pidió ayuda a los hijos se cuenta que hizo un pacto para terminar el libro permitiéndole así que guíe su mano y pueda salvar su vida pero a cambio de dos simples condiciones que su imagen apareciera en una de las páginas del libro y que ahora su alma le pertenecería a él pues amaneció y germanos impactó a todo el monasterio entregando lo que era totalmente imposible un enorme libro de 92 centímetros de alto 50 centímetros de ancho 22 centímetros de grosor y un peso de 75 kilos un libro que contenía la biblia escrito sobre historiadores y santos remedios medicinales encantamientos mágicos una lista de difuntos y varios calendarios misteriosos además de estar confeccionado con pieles de animales creando así el codex gigas y tal como lo solicitó lucifer ciertamente se puede ver una ilustración de lo que según parece ser su viva imagen en la actualidad esto se cuenta como leyenda pero su existencia no lo es el libro existe y se encuentra actualmente en la biblioteca nacional de suecia y gracias a la lista de necrología que tiene se sabe que el codex gigas pudo ser redactado entre los años 1204 y 1230 y el análisis de la caligrafía así como de los pigmentos usados indica que ciertamente si fue escrito por una sola persona y que sólo se utilizó un tipo de tinta al mismo tiempo se han deducido que un trabajo así de complejo le sería posible de realizar a una sola persona unos 30 años de su vida por otra parte se cuenta que además el libro está maldito ya que los dueños y lugares en los que estuvo a lo largo de su existencia sufrieron grandes consecuencias desde el punto de vista creacional o artístico podemos ver un libro con ilustraciones completamente extrañas alucinantes e increíbles que lejos de todo el misticismo que lo rodea se puede apreciar como una gran obra maestra por su tamaño por la textura de sus hojas su contenido y toda esa complejidad tan detallada que posee pero a su vez un libro que si nos dejamos llevar por su leyenda podemos ver ilustraciones escritos y literalmente un autorretrato hecho por el mismísimo satanas chao